La opinión presentada en el contexto porque a lo largo de estos meses hemos visto judicializar algunos asuntos, incluso hemos visto exfuncionarios sometidos a procesos penales, declarándose culpables y obteniendo procesos abreviados. Creo yo que esta administración, tanto de la parte del Ejecutivo como de la Fiscalía de Justicia, la Fiscalía General de Justicia, han desarrollado una labor interesante. Si bien es cierto, pueden existir áreas de oportunidad, pero estamos ante asuntos que tienen que ser muy cuidadosos y muy bien sustentados, soportados, para que no prevalezca la impunidad por una metodología, por una chicana jurídica o por un error en el procedimiento. Entonces, de entrada yo manifiesto mi confianza plena y absoluta en la Procuración de Justicia de nuestro Estado, en manos de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial y de lo que está realizando el Poder Ejecutivo. Sí, considero yo que hay que hacer un llamado a la celeridad en estos temas, porque lo que busca la ciudadanía en general es que quien se haya portado mal reciba su merecido castigo, pero que sí se cuiden muy bien los procedimientos, pues para que no existan estos errores en el procedimiento que terminen generando actos de impunidad. Hace unos días se manifestaron trabajadores del Hospital Central y el gobernador señalaba que esto también es parte de los funcionarios que cometieron malos actos en el Hospital Central. Estamos viendo el tema del agua también, donde funcionarios de la CEA, de otras dependencias, también cometieron malos, o hicieron mal uso de sus funciones. ¿Son temas también pendientes en estas dos? Pues son temas que están en el carácter dependiente porque no han tenido una solución final, pero eso no quiere decir que nos estén atendiendo y que nos estén trabajando. Nosotros desde esta soberanía estamos insistiendo mucho con el tema del proyecto del Realito, en donde hemos visto ya algunos otros actores de la sociedad civil que se han pronunciado, investigadores, académicos, etcétera, en el mismo sentido que lo hemos hecho en esta soberanía, que venga una auditoría amplísima al proyecto del Realito y que se castigue quien sea por todo mal, pero lo más importante es que tengamos una ruta clara del dinero, del dinero de esta obra, que no es poco, que podamos identificar cuál fue la ruta que siguió este dinero y que podamos reintegrar a las arcas estatales el dinero que haya sido producto de un desfalco, de un fraude, como lo es este proyecto del Realito. La intención de esta soberanía sería ir hasta ese último punto, porque si bien es cierto un castigo merecido pudiera ser la cárcel para quien se haya portado mal, pero la reparación del daño efectivo es que se regresen los recursos que fueron defraudados. Entonces vamos a ir hasta esa instancia. Nosotros en el transcurso de estos días estamos terminando y concluyendo un punto de acuerdo donde exhortamos a la Auditoría Superior de la Federación, del Estado, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua que realicen este procedimiento de auditoría profundo y a fondo en función del ridículo de esta obra que salió más chafa que chafa. Pero hay otro punto de acuerdo que también vamos a presentar para exhortar al Instituto para regresarle al pueblo lo robado y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que hagan este seguimiento y esta ruta de los dineros, de los beneficiarios de estas obras y que podamos dilucidar si existe posibilidad de que vengan reintegros producto de este gran fraude que le cometieron al pueblo de San Luis Potosí. Ya por ahí el presidente López Obrador en la mañana señalaba que se va a pedir un informe a Conagua, a Germán Martínez, para que vea el tema del realito y ver qué se puede hacer desde la Federación. ¿Ya se está trazando esta ruta precisamente para este tema? Yo creo que hay muchos actores ya involucrados en este tema. Creo que la gota que derramó el vaso es la fisura en la cortina, que eso mete de lleno a las autoridades federales en este asunto porque todas las presas de este país están bajo el resguardo y la conservación de la Comisión Nacional del Agua y ahí hay dinero federal metido y seguramente con la suma de las aportaciones que se puedan hacer desde el nivel estatal seguramente tendremos buenos resultados. Lo importante, como lo digo, es que venga un castigo ejemplar a quien se haya portado mal en este asunto, empezando por los dos exgobernadores, tanto Marcelo de los Santos como Fernando Toranzo, que fueron los grandes impulsores de este proyecto, así como todo su gabinete de funcionarios involucrados en el tema del agua. Es directores de la Comisión Estatal del Agua, la parte de las Secretarías de Finanzas y todos los ex titulares del organismo operador del Interapas, que también yo recuerdo en aquellos tiempos se empujaban con mucha determinación y con mucha decisión este conjunto de proyectos que en aquel tiempo eran tres, la planta de tratamiento del morro, que también trae ahí observaciones, el sistema realito y el programa de mejora integral de la gestión y eran empujados directamente desde el organismo operador, cuyo titular posteriormente después fue alto funcionario de la Comisión Nacional del Agua, precisamente en los tiempos en que se construyó este fraude al pueblo de San Luis Potosí. ¿Una petición formal del Congreso? O sea, no necesariamente una opinión, sino una petición formal. No, lo acabo de anunciar acá con los compañeros, dos puntos de acuerdo. Ya lo comenté, pues ahí que te pase comunicación la entrevista. En esta parte que tiene que ver con los funcionarios, se está enfocando en funcionarios locales, pero bueno, la licitación de la cortina de la presa del realito fue en los tiempos de Felipe Calderón, la Comisión Nacional del Agua... Voy a repetirte lo que acabo de decir. En esta soberanía vamos a presentar del Grupo Parlamentario del Partido Verde, en los próximos días, dos documentos que estamos confeccionando y perfeccionando. Uno es un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del Estado, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua, para que realicen una auditoría a fondo del proyecto del realito y determinen si hubo irregularidades en la ejecución, en la supervisión y en todo lo que tiene que ver con esta obra, que a todas luces es un gran fraude para San Luis Potosí. Y el segundo documento que vamos a presentar es un punto de acuerdo para exhortar al Instituto para devolverle al pueblo lo robado y a la Unidad de Inteligencia Financiera que hagan una ruta de los dineros de esta obra y en caso de detectar irregularidades, generar todos los procedimientos para que pueda regresar al pueblo de San Luis el dinero que le fue robado de manera burda y a que a todas luces representa un agravio para el pueblo de San Luis Potosí. Y a nivel local, a nivel regional, hay una parte que tiene que ver con un anuncio de la alcaldía de la capital para presentar denuncias contra ex directores de la Interapas. Hay una denuncia vigente que es contra el actual secretario de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, por su desempeño como contralor en el organismo operador de Interapas y también hay de los sucesores, de Fermín Purata y de varios, precisamente por irregularidades en lo que se refiere al desempeño de sus funciones. No conozco el contenido de las denuncias, cada quien tendrá que atender las denuncias que se presenten en su contra y apegarse a lo establecido en los derechos, pero quien se haya portado mal, que reciba sus castigos, sea quien sea. A ver, yo estoy hablando de dos puntos de acuerdo que tienen que ver con el tema del realito. El otro tema lo analizamos, no conozco el contenido de las denuncias que tú me mencionas ni conozco el contenido de las denuncias que va a presentar el Ayuntamiento de la Capital debido a que él es libre y soberano de generar las posturas que se puedan. La de las denuncias del Estado de Salvador es más bien de la administración pasada que presentó... Sí, la administración pasada presentó un montón de denuncias que resultaron chafas todas y que eran más bien un tema político y yo estoy seguro que el secretario de Finanzas una vez más saldrá bien librado de estos señalamientos que son más de una motivación política que jurídica. Muchas gracias.